Muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días. Quisiera agradecerle al presidente municipal de Chalco, que nos reciba aquí el día de hoy en su municipio. Nos da siempre mucho gusto visitar esta región de nuestro estado y que sea aquí la sede de este encuentro con las organizaciones de la sociedad civil. Hace un año tuvimos el encuentro en Toluca, en el centro de exposiciones en una circunstancia muy distinta a la que estamos viviendo hoy en día. La pandemia nos ha llevado a cambiar nuestra dinámica de trabajo, de vida cotidiana, familiar y nos ha traído muchísimos retos, muchísimos retos en todo el mundo y yo creo que es muy importante que reconozcamos que todos los retos adicionales que estamos enfrentando a lo largo de este año y los que vienen hacia adelante no se pueden enfrentar sin el trabajo, el acompañamiento, el apoyo, el respaldo, la motivación de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy lo vemos aquí, escuchamos con entusiasmo a Paola como representante de todas y de todos ustedes y en cada una de las organizaciones que ustedes representan hay un factor común, primero que nada que es tener una causa, una causa, una convicción, una emoción para luchar por esa causa, una inteligencia y capacidad de organización para poder llevarla a cabo y algo que creo que aplica hoy más que nunca, porque además así lo estamos haciendo y así lo hemos hecho, con convicción en el gobierno del Estado, ustedes quizás tengan o hayan tenido la oportunidad de escuchar recientemente en este tercer año de gobierno que acabamos de cumplir, consideramos que lo que puede definir a las acciones que estamos llevando a cabo es que independientemente de los retos y de la complejidad del momento, el Estado de México no se detiene, no se ha detenido y es parte de lo que planteamos, que a pesar de lo difícil y a pesar de todo lo adicional que tuvimos que hacer para salir adelante y para continuar, como hoy en día vamos pues tratando de mejorar y de fortalecer este momento tan complejo que estamos viviendo, pues no nos detuvimos. Y esa es la otra característica que tienen las organizaciones de la sociedad civil, no se detienen, no se detienen porque siempre están detrás de una lucha, detrás de una causa, comprometidas, comprometidos y siempre haciendo todo lo necesario para luchar por esa causa, para sumar a más gente, a más actores, instituciones, organismos, a esta causa. Y nosotros desde que empezó esta administración, estamos convencidos de ese caminar junto, junto con ustedes. Así lo expresamos desde, incluso cuando, antes de que iniciáramos nuestra administración, cuando estábamos en el proceso electoral, y lo traigo a colación porque desde ahí hicimos ese compromiso, por convicción. Y hemos tratado de, a lo largo de la administración, mantener esa cercanía, ese contacto y esa oportunidad de trabajar en conjunto con ustedes. Este año fue complejo y, a pesar de eso, no quisimos detener ese trabajo conjunto y tampoco quisimos detener esa contribución, apoyo, respaldo, que podemos hacer desde acá, desde el gobierno del Estado, para apoyar sus causas. A pesar de lo difícil que esto ha sido, hicimos todo el esfuerzo posible por continuar. Y me da mucho gusto que hoy tengamos más de 3.100 organizaciones de la sociedad civil en el Estado de México. Todas trabajando por distintas causas y que hemos logrado apoyar en este año con este programa de trabajo en conjunto a 251 organizaciones de la sociedad civil. Y que no se detuvo, que no se detuvo este programa. Quiero reconocer mucho a el director de desarrollo político del gobierno del Estado, a Jesús Izquierdo, porque pues como ustedes lo han vivido y trabajado con él, ha estado cerca y además con toda la voluntad de encontrar cómo sí podemos seguir trabajando juntos, cómo podemos seguir contribuyendo y apoyándonos y logrando que sus causas avancen y que hagamos nuestras las causas de ustedes. Y hoy así seguimos y así seguiremos hacia adelante, porque ese es el compromiso que hicimos cuando inició la administración, cuando empezamos, estamos a tres años de que inició esta administración y así queremos seguir trabajando hacia adelante de la mano de ustedes. Y hoy más que nunca estoy convencido que nos necesitamos mutuamente y lo digo en un sentido constructivo para salir adelante de lo que vamos a enfrentar en la parte no nada más de salud, sino económica, de empleo, educativa, de sustentabilidad, en cada uno de las distintas causas que ustedes tienen encontraremos retos mayores en lo que viene hacia adelante. Y la mejor manera de hacerlo es hacerlo de la mano y hacerlo en conjunto. Y estoy convencido que trabajando con ustedes vamos a lograr resolver y atender cada uno de esos retos. Quiero compartir algunos datos que son relevantes porque vemos los retos a los que nos hemos enfrentado y también cómo hemos trabajado alineando nuestro plan de trabajo con los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. fuimos el primer Estado que presenta un plan de desarrollo estatal alineado a estos objetivos como inicio de la administración y hemos ido pues atendiendo y trabajando para cada uno de ellos. Quiero compartirles que desde que se creó la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable hicimos este conjunto de compromisos que engloban las acciones necesarias para que en 10 años vivamos en un planeta más limpio más justo y más igualitario. Desde su creación buscamos heredar un mundo más habitable para las generaciones futuras. Los retos sociales medioambientales y de salud que comentábamos y que en este momento enfrenta la humanidad han puesto en riesgo estos avances y nos obligan a redoblar los esfuerzos para que los compromisos de la Agenda se cumplan y además se dan en el plazo establecido. Organismos internacionales estiman que este año a causa de la pandemia 100 millones de personas cayeron en pobreza extrema. 400 millones de personas perdieron su empleo. 500 millones aún no han regresado a clases y tampoco está claro cuándo puedan regresar además de los retos del rezago que implica tener prácticamente un año de no continuidad cuando menos presencial en las escuelas y 830 millones de personas sufren hambre. El distanciamiento social ha obligado a ciudadanos y autoridades a replantear su relación poniendo en pausa 20 años de avance en materia de desarrollo urbano sostenible. Los desechos plásticos y sanitarios generados por la tensión de la pandemia han quintuplicado la producción de basura en varios países. El 75% de estos residuos terminan en el mar. Uno de los efectos más notorios de la pandemia ha sido el retroceso en materia de derechos de las mujeres que ha limitado su acceso a servicios sociales ha aumentado la desigualdad laboral y duplicado los casos de agresiones domésticas en varios países. El día de ayer se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y justamente presentamos una serie de acciones que ya se han venido realizando y otros programas que tenemos hacia adelante para desde ampliar los trabajos que estamos haciendo los 11 municipios con alerta de género para que los 125 municipios del Estado de México tengamos mecanismos de apoyo para luchar contra la violencia de género. A pesar de sus afectaciones esta circunstancia extraordinaria ha confirmado que la Agenda 2030 es la mejor alternativa para superar nuestros desafíos conjuntos y nos compromete a todos con su cumplimiento. desde el inicio de la administración establecimos este vínculo con la sociedad civil y con el paso del tiempo como lo decía se ha ido fortaleciendo y nos ha permitido trabajar junto a lo largo de estos tres años. Hemos avanzado en la profesionalización de las agrupaciones civiles estatales en el desarrollo de conocimientos compartidos y en la creación de sinergias que nos permiten atender con eficacia los retos de nuestra entidad. Impulsamos programas conjuntos para reforzar la seguridad y la pertenencia comunitaria mejorando la calidad de vida en nuestros barrios y colonias en donde sus organizaciones tienen presencia. Estas acciones han contribuido a redoblar o a fortalecer una cultura de participación de paz de tolerancia entre los mexiquenses y en uno de los frentes en los que hemos tenido más avances es precisamente en la sustentabilidad. La gran mayoría de nuestros municipios incluso algunos densamente poblados e industrializados están próximos a una llanura a un cuerpo de agua a un bosque y la vocación medioambiental porque además somos un el único estado de todo el país que crece su masa forestal año con año es una oportunidad y es una responsabilidad también más del 48% del territorio estatal es masa forestal. La vocación medioambiental nos llevó a sumar esfuerzos para fortalecer el manejo de nuestras áreas naturales protegidas y ha sido fundamental para impulsar la participación ciudadana en la reforestación de más de 100 mil hectáreas de bosque con las organizaciones vinculadas al campo impulsamos prácticas agropecuarias sustentables que aseguran la disponibilidad futura de nuestros recursos naturales agrupaciones civiles especializadas en urbanismo participan en la planeación del sistema estatal de movilidad y por medio de sus contribuciones sus aportaciones aseguramos que la renovación del plan estatal de desarrollo urbano cumpliera con los criterios de la nueva agenda urbana para mitigar la contaminación la contaminación atmosférica y sus efectos la sociedad civil da seguimiento a la aplicación del programa ProAire la que nos ha permitido evitar nuevas situaciones de contingencia atmosférica que fue muy grave el año pasado en el valle de México y en el valle de Toluca y todo este trabajo y todo este esfuerzo ha sido posible gracias gracias a esta contribución y esta sinergia que construimos con las organizaciones de la sociedad civil quiero reconocer a todas a todos en especial y con los reconocimientos que entregamos el día de hoy a Margarita Basurto a Leticia Muñoz a José Salvador de Aro a Chicani Godínez por impulsar las oportunidades y el bienestar de las familias mexiquenses a través de esta cultura de la sustentabilidad y también un reconocimiento a Paola Barreiro presidenta de la fundación Devuelve el Bosque a la Vida por los logros profesionales y académicos en materia de sustentabilidad y también su trabajo a favor de la igualdad de género que además como lo vimos hace un momento lo hace con un gran compromiso y con un gran entusiasmo y a todas las organizaciones de la sociedad civil estoy convencido de que este esfuerzo que estamos haciendo en conjunto le traerá mejores oportunidades de desarrollo a las familias mexiquenses y me da mucho gusto que en el Estado de México estemos convencidos de la importancia de las aportaciones que hace la sociedad civil a nuestra vida cotidiana y de ese trabajo conjunto que nos permitirá lograr mejores objetivos trabajando de la mano aquí han encontrado y encontrarán siempre un aliado una mano amiga para apoyarles y para juntos luchar por sus causas y por el bienestar de las familias mexiquenses muchísimas gracias a todas y todos ustedes y muchas felicidades